Muy bien, ahora sí chicos, a ver, quiero que vean algo que tengo aquí y me van a decir qué forma tiene, por favor, a ver, les voy a presentar primero esto y luego ya vamos a las imágenes de los PPTs, ya que son las imágenes que mostramos en la computadora, bien, aquí, ¿qué tengo aquí? ¿Quién sabe qué es esto? Un cuadrado. Ajá, un cuadrado, ¿cierto? Muy bien, ustedes saben la figura geométrica, ¿cierto? Sí, mi. Ajá, muy bien, apagamos los audios, papitos. Me falta Francisco, Javier. Papitos, apagamos los audios. Tenemos aquí un cuadrado, ¿cierto? Mira, ¿y qué pasa si este cuadrado yo lo doblo en dos? A ver, voy a, voy a doblarlo en dos. Mira, ahora tengo... Rectángulo. Ajá, se formó un rectángulo. Y si este rectángulo yo lo vuelvo a formar, perdón, yo lo vuelvo a doblar. Cuadrado. Nuevamente se va a convertir en un cuadrado, pero más chiquito, ¿cierto? Cuadrado. Más chiquito, ¿bien? Mira, yo lo tengo aquí también, de otra manera, aquí está, mira, era un cuadrado, lo doblé en la mitad, se convirtió en un rectángulo, ¿cierto? Y luego lo doblé en la mitad y se volvió en un nuevo cuadradito, pero más pequeño, ¿bien? Pero mira, yo dentro de este cuadrado tengo varios, varias áreas, varias regiones o varios espacios, como tú le quieras llamar. Mira, con este cuadrado, ¿bien? Adentro he formado cuatro cuadraditos más, mira, acá hay uno, dos, tres y cuatro. Quiere decir que, mira, dentro de este cuadrado han entrado cuatro cuadraditos más, pero obviamente más pequeños, ¿bien? A estos espacios de aquí, ¿bien? Les vamos a llamar regiones, hoy día vamos a contar figuras, ¿está bien? Vamos a contar figuras que están dentro de otras figuras. Entonces, mira, aquí en la primera región yo tengo la región A, le vamos a nombrar con letras. Esta es la región A o el espacio A. Este de aquí es la región B o el espacio B. Este de aquí, este cuadrado es el espacio C o región C. Y este de aquí, la región D. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuántos cuadrados hay dentro de este cuadrado? ¿Cuánto medirías? Un espacio A. Cuatro. ¡Ajá! ¡Excelente! ¡Excelente! Mira, he formado cuatro cuadraditos dentro de un cuadrado más grande, ¿ok? ¿Bien? Ahora te voy a enseñar otro. ¡Ajá! Ahora mira, nuevamente, a ver, ¿qué tengo aquí? Nuevamente, ¿qué tengo aquí? Un cuadrado. Un cuadrado. Nuevamente un cuadrado. ¿Y cómo sabemos qué es un cuadrado? ¿Sabes cómo es un cuadrado, no? Tiene cuatro lados, mira. Un lado, dos lados, tres lados y cuatro lados. ¿Bien? Tiene cuatro lados este cuadrado. Pero mira, ahora lo que voy a hacer es, lo voy a doblar, pero ya no lo voy a doblar de esta manera como lo doblé hace un rato, sino que lo voy a doblar de manera diagonal. ¿Ya? Voy a doblarlo de manera diagonal. O sea, de esta manera, mira. ¡Triángulo! ¡Ajá! Muy bien. Ahí está aquí el sueco, ¿no? Mira, al doblarlo de esta manera, me ha formado, ¿qué cosa? Triángulo. Un triángulo. Por adelante, pero tiene otro triángulo por detrás. Mira, si yo lo abro, mira, si yo lo abro, mira, este es el cuadrado, ¿cierto? Yo le he doblado de manera diagonal y me ha formado un triángulo. ¿Bien? ¿Triángulo lo puedo ver de esta manera o lo puedo ver de esta manera? Adentro yo le echo una línea para que ustedes puedan ver. ¿Bien? Entonces aquí, si yo te pregunto, mira, en este cuadrado adentro, ¿qué hay? ¿Hay círculos? ¿Hay cuadrados? ¿Hay rectángulos? ¿Qué hay? Hay triángulos. ¡Triángulos! ¡Muy bien! ¿Cuántos triángulos yo he formado aquí? ¡Dos! ¡Dos! ¿Sabes por qué? Porque esta región A, la que está acá arriba, me forma un triángulo. Ahora, así como un cuadrado tiene que tener cuatro lados, un triángulo, para hacer un triángulo tiene que tener tres lados, ¿ok? Entonces yo voy a ver si esta región A, este espacio A, es un triángulo, porque puede ser que me he equivocado. Recuerda que para hacer un triángulo tiene que tener tres lados. A ver, yo cuento. Uno, mira, lo voy a doblar así, ¿ya? Para que lo veas mejor. Voy a verlo así. Estamos en la región A, en el espacio A. Yo cuento aquí. Un lado, dos lados, y tres lados. Por lo tanto, es un triángulo, ¿cierto? Ok. Ahora yo me voy a ver el de abajo, lo voy a abrir nuevamente. Ahora voy a ver el de abajo, el B. ¿Está bien? Ahora lo voy a cerrar para que lo veas de una manera mejor. Y lo vamos a ver así. Así lo vamos a ver ya, porque si no va a salir como una Q. A ver, lo vamos a ver así. Vamos a ver si este es un triángulo. Tiene que tener tres lados, ¿recuerda? A ver, uno, dos, y tres. Ah, tiene tres lados. Por lo tanto, es un triángulo. Si yo te pregunto, chicos, de esta hoja cuadradita que yo tenía, o de este cuadrado que yo tengo aquí, ¿cuántos triángulos pude sacar? ¿O cuántos se formaron al doblar? ¿Cuántos triángulos? ¿Cuántos? Dos. Dos. El A y el triángulo que tiene la región B. ¿Ok? Dos. Ahora, a ver, ahora nuevamente estamos en lo mismo. Tenemos un cuadradito. Ahí tú luego lo vas a trabajar en casa con papeles ahí, si quieres, de colores, para que puedas descubrir. Tenemos un cuadrado y lo doblamos, ¿cierto? En diagonal. Dos. Acá está el ejemplo que hicimos hace un rato. Tenemos dos triángulos. Este de aquí y este que está paralelado. Ya. Si lo abrimos, está ahí. Pero, ¿qué pasa si yo sigo doblando? Sigo doblando. De forma diagonal nuevamente, ¿qué figura me va a formar aquí? Triángulo. Triángulo. Ajá. Y si lo abro, ya no me va a formar solo dos triángulos. Mira, acá lo tengo, lo he pasado con plumón para que lo veas. Mira. A ver, sí. Si lo puedo doblar, mira lo que me va a formar a mí. Me va a formar. ¿Cuántos triángulos habrá aquí? Cuatro. 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 ¿Por qué? Mira. En el área, o en la región A, me forma un triángulo. Uno, dos, tres. Este es un triángulo. Este de acá también es un triángulo. Mira. Uno, dos, tres. Tiene tres lados. Por lo tanto, es un triángulo. Vamos a ver el de abajo, el C. Tiene un lado, dos lados y tres lados. Es un triángulo también. Vamos a ver el de aquí. Uno, lado uno, lado dos y lado tres. Ajá. Otro triángulo. Por lo tanto, mira, al doblar dos veces, de manera diagonal, yo he formado dentro de este cuadrado, hay uno, dos, tres y cuatro triángulos. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver unos PPTs y a la vez, yo quiero que tú abras tu libro, por favor. Voy a compartir la pantalla un ratito. Un ratito para compartir la pantalla. ¿Ya? Entonces, bien. Estamos aquí. ¿Bien? Entonces, dice, conteo de figuras. ¿Bien? Abre a la par tu libro, por favor, de matemática, en la página. A ver, te digo ahorita. Ciento treinta y seis. Papitos, ayúdenlo, porque este sea un número más grande para ellos. El número uno, tres, seis. Ya me ha olvidado. Uno, tres, seis. Los que saben excelente. Uno, tres, seis. Los que no tienen ayuda, papito, mamita. Uno, tres, seis. Ya, aquí está. La página de aquí. Uno, tres, seis. Ciento treinta y seis. Uno, tres, seis. Bien. Uno, tres, seis. Llévate la mano, ¿quién lo encontró? Uno, tres, seis. Uno, tres, seis. Lo están buscando, muy bien. Iván ya lo encontró. Muy bien. Uno, tres, seis. Daira lo encontró, lo encontró en la página. Bien. Ah, Daira ya lo encontró también. Uno, tres, seis. Ajá. Sí. Y abran ahí. Yo he copiado aquí el mismo, algunos ejemplos que están allí. ¿Está bien? Veo. Vamos a ver. A ver. Primero lo voy a explicar y el segundo ya voy a pedir ayuda. ¿Está bien? El primero lo voy a explicar y lo siguiente ya voy a pedir ayuda. A ver. Quiero ver si todos lo encontraron. Página 136. Luna, ¿encontraste? ¿Anael? ¿Encontraron a Nael? Sí, mí. Ah, ok. ¿Luna también? Muy bien. Ajá, Ian. Daira también lo encontró. Sí, yo también lo encontré, Miss. Muy bien, excelente. Ahora sí, vamos a ir viendo la imagen que está en la pantalla y también vamos a ir viendo el libro. ¿Está bien? Ahorita mírame, mírame acá la pantalla. Yo voy a cerrar, yo no los voy a poder ver para yo poder ver toda la imagen completa, ¿ya? Ahora sí. Aquí es algo parecido. Bien, vamos a ver, a trabajar. A ver, primero, este de aquí, como puedes ver, esta figura tiene uno, dos, lo voy a hacer con el lapicero porque me da miedo que vaya a mover algo aquí. A ver, ¿ven ahí el lapicero? Micaela, ¿ves el lapicero que estoy apuntando? No, Miss, solo veo la flechita de la computadora. Ah, ok. Ya, entonces no se ve. Ya, voy, ya es que tengo miedo que se vaya a mover algo aquí. Bien, entonces miren, esta figura que está aquí es un triángulo, ¿no? ¿Y cómo sabemos que es un triángulo? Porque tiene que tener tres lados. Esa es la característica de un triángulo. Entonces yo cuento, uno, dos, bajo, y tres. Tiene tres lados, por lo tanto es un triángulo, ¿bien? Entonces ahora nosotros vamos a contar. ¿Qué vamos a contar? Las figuras que se forman dentro de este triángulo, ¿está bien? Acá al costado hay un cuadrito donde dice triángulos, y debajo de donde dice triángulos dice regiones de uno en uno, ¿ya? Estas regiones son los espacios que vamos a encontrar, ¿bien? Abajo dice regiones de dos en dos. Va a haber momentos en que al juntar dos regiones, como esta, por ejemplo, estos dos espacios, me va a formar un triángulo grande, ¿está bien? Pero aquí al costado, en regiones de uno en uno, vamos a colocar las letras, para luego contarlas, cuántas letras hay, que estas letras representan las regiones o los espacios que tiene esta figura, ¿ya? Entonces después de contarlas vamos a llegar a una conclusión, a saber cuántas figuras, ya sean triángulos, cuadrados, lo que nos pidan, ¿bien? Hay en total, ¿bien? Dentro y fuera, porque al final vamos a tener que contar la figura de afuera también. A ver, les explico entonces. Les decía, tenemos aquí un triángulo, un triángulo grande, ¿está bien? No es un cuadrado, no es un círculo, no es un rectángulo, es un triángulo, ¿bien? Entonces, mira, acá dentro del triángulo, han hecho lo mismo que yo hice con el cuadradito de papel, han doblado. ¿Qué pasa si yo doblo este triángulo en dos? Ajá, ¿qué pasaría? Mira, mira, acá dentro, o al poner una línea en medio de este triángulo, yo pongo una línea en medio de este triángulo grande, que es este de acá, el que está, este, con un borde blanco, este es el triángulo grande, ¿bien? ¿Qué pasa si yo doblo o hago una línea en medio, bien, en el centro de ese triángulo grande? Mira lo que se va a formar. Mira el espacio A. Se forman los triángulos. Ajá, el espacio A o la región A, mira, me va a formar un triángulo. Mis, ¿cómo sé que es un triángulo? Porque tiene tres lados, mira, cuenta, uno, estoy en el lado A, en la región A. Tengo un lado aquí, tengo dos aquí, tengo tres aquí. Ajá, la región A me ha formado un triángulo, ¿bien? Ahora me voy a la región B. A ver, yo digo, la región B, este lado de aquí, ¿me forma un triángulo también? Para yo poder contarlo, a ver, vamos a ver. Tiene que tener la característica de tener tres lados, ¿bien? Acá tiene un lado, ¿cierto? Acá otro, dos, y subo, y tengo otro lado más. Quiere decir que este también es un triángulo. Entonces, ahora vamos a llenar este cuadrito que ya está lleno, está hecho ya también en tu libro, pero quiero que entiendas esto. Mira, cuando me habla acá de triángulos, acá abajo dice, regiones de uno en uno. Bueno, quiere decir que esta región es el espacio que hay de una en una de las letras. Por decir, acá, en la región A, aquí tenemos un triángulo, ¿bien? En la región B tenemos otro triángulo, ¿está bien? Entonces, aquí al costado, donde dices cuáles son, ¿bien? Vamos a escribir, ustedes lo tienen escrito igual que como está aquí, ¿bien? Está escrito. Entonces, quiero que veas, en la región de uno en uno, es decir, que cojo solo una letra, ya sea la letra A, o ya sea la letra B, quiero que coloques, lo vas a hacer en los próximos ejercicios, ahorita solamente mira, tenemos a la letra A. Tenemos en esta región, esta región A se forma un triángulo, y entonces escribimos aquí la letra A. Nuevamente, juntando solamente, perdón, sin juntar, solamente vemos una sola letra, en este caso la letra B, formamos también un triángulo. Entonces aquí ponemos la letra B, ¿bien? Esto quiere decir que en el espacio donde decimos regiones 1, este espacio de acá arriba, regiones de uno en uno, quiere decir que en esta región, donde está solo la letra A, tengo un triángulo. Pongo acá A. En esta región tengo otro triángulo que se formó, entonces coloco aquí la letra B. Bien, entonces quiere decir que en la región A hay un triángulo y en la región B hay otro triángulo. Entonces si yo sumo, ¿no es cierto? Un triángulo que está en el espacio A y un triángulo que está en el espacio B, aquí ya tengo dos triángulos, ¿bien? Aquí ya tengo dos triángulos. El primero es el triángulo A, mira aquí, y el segundo es el triángulo B, ¿bien? Pero los dos si los separamos, si cortamos por esa línea de en medio, vamos a tener dos triángulitos, ¿está bien? Por eso que acá se ha contado el A, aparte, el B, si contamos, hay el triángulo A y el triángulo B, tenemos dos triángulos hasta ahí. Pero ¿qué pasa si yo te digo, ahora vamos a juntar dos espacios o dos regiones, de dos en dos? ¿Qué pasa si yo junto el triángulo A o el espacio A con el espacio B? Me va a formar, mira, el triángulo grandote, el que está afuera. ¿Lo ves? El que está afuera, que está bordeado de blanco. Dos. Ajá. Entonces aquí, ¿qué quiere decir? Que aquí ya no hemos agarrado de un espacio en un espacio, como estaba antes, separado el A, separado el B, sino que al juntar el espacio o la región A y B, si juntamos las dos regiones, el A con el B, me forma el triángulo ya el gigante, el más grande. ¿Está bien? El más grande. Entonces, acá hemos puesto regiones de dos en dos. ¿Y por qué de dos en dos, Miss? Porque acá voy a juntar dos regiones o dos espacios o dos letras. ¿Bien? Vuelvo y repito. Entonces, primer triangulito que salió es cogiendo este espacio, A. Vas contando con tus deditos. Ahí tengo el triángulo A. ¿Bien? Tengo un triangulito. Ahora, si yo paso por el espacio, por la región B, tengo otro triangulito que se ha formado aquí. Ya voy dos triangulitos en total. ¿Pero qué pasa si yo trabajo juntando la A y la B? Si junto el espacio de A con el espacio de B, si los junto, me va a formar este triángulo más grandote, el que está afuera, el que contiene el triángulo A, B, y me forma este triángulo grandote. Entonces, yo antes tenía dos triangulitos. ¿Bien? El A y el B separados. El A y el B separados. Y ahí tengo dos triangulitos. Pero, ahora, si junto la A con la B, el espacio A con la región B, ¿Bien? Espacio o región es lo mismo ya. Este, me va a formar el triángulo grandote. Y entonces aquí te van a preguntar, ¿cuántos triángulos hay allí en total? A ver, ¿qué creen? ¿Cuántos triángulos hay en total allí? A ver, me responde, a ver, Micaela. ¿Cuál es el primer triángulo que ves ahí? ¿Cuál es el primer triángulo que ves ahí? un triángulo más, ¿no, Micaela? Sí. Cierto. Entonces, ahí ya tengo uno más, sería dos más uno, tres triangulitos. El A, el B, y el triángulo grande que se ha formado al juntar estos dos espacios o estas dos regiones. Ahora sí me van a ayudar, ¿bien? Al principio es un poco, un poco complicado. Al principio es un poco complicado. Mira acá, ya tenemos un triángulo nuevamente. A ver, me va a ayudar ahora, a ver, me va a ayudar Josué y luego Arat. Josué, ¿estás allí, Josué? Sí. Sí. Ok, Josué. Ahora, nuevamente, dime, ¿qué figura es esta? Un triángulo. Ajá, un triángulo. Muy bien, Josué. Ahora, yo quiero que tú me ayudes. Vamos a trabajar primero las regiones o los espacios de uno en uno. A ver, ahora, tenemos que fijarnos bien la figura porque va a haber veces que se van a formar otras figuras y no van a ser triángulos. En este caso, me están preguntando cuántos triángulos tengo. A ver, José, tú me vas a ir dictando y yo voy a ir escribiendo y ustedes también en su cuadernito. Pero todos atentos, por favor. Josué me acaba de decir que este es un triángulo, ¿cierto? Perfecto. Ahora, dentro de este triángulo tenemos otras figuras más que se han formado. ¿Bien? Porque las hemos dividido en regiones. ¿Está bien? Ahora, Josué, vamos a trabajar de uno en uno. ¿Bien? Josué, si yo te digo, vamos a trabajar de uno en uno, vamos a agarrar cada uno de los espacios. Acá hay tres espacios. Este es el espacio A o la región A, este es el espacio B o región B, este es el espacio C o región C. ¿Bien? Entonces, primero vamos a ir, Josué, al espacio A o la región A. ¿Cuántos triángulos se forman en la región A? A ver, dime. En este espacio A ¿se forma un triángulo, Josué? Uno. Uno, excelente. Pero primero tenemos que verificar. A ver, pasamos por aquí con nuestro dedito. Ajá, subo, tengo un lado, tengo dos lados y tengo tres lados. Ajá, ahí tengo un triángulo. Entonces, yo digo, en las regiones de uno en uno, tengo a la región A, coma, ¿Bien? A ver, seguimos contigo, Josué. A ver, ahora dime, en la región B, ¿cuántos triángulos se forman en la región B? ¿En la región B? Sí, esta es la región B, mira, esta de acá, donde está la letra B. ¿Cuántos triángulos hay ahí? Uno. Uno. Ahora, vamos a confirmar, Josué, si hay uno de veras, ¿Ah? Tenemos que ver, verificar que haya tres lados. A ver, contamos, un lado, dos lados, y tres lados. Ajá, por lo tanto, es un triángulo. Entonces, lo anoto acá, la región B, también, me forma un triángulo. Ahora, vamos a la C. ¿La región C me forma un triángulo, Josué? Sí. Me forma este de aquí, esta región C. ¿Me forma? Claro. Sí, a ver, vamos a ver, ¿Ah? Vamos a pasar con nuestro dedito, a ver, el espacio, uno, dos, tres, también me forma un triángulo, entonces lo coloco aquí. Quiere decir, que de uno en uno, yo, tengo, a la región A, la región B, y la región C. ¿Cuántos, en total, ¿Cuántos triángulos, en total, he contado, Josué? Uno. Tengo la A, tengo la B, y tengo la C. ¿Cuántos, en total, triángulos hay? Tres. Tres. Excelente, Josué, muy bien. Ahora me ayuda Arat. Josué ha contado de uno en uno, quiere decir, que la región A, me forma un triángulo, ¿cierto? La región B, me forma otro triángulo, la región C, es otro triángulo, más que se forma, y los coloco aquí, ¿ya? Los nombro A, B, C. Y contamos, el A es un triángulo, el B es otro triángulo, el C es otro triángulo, por lo tanto, tengo tres triángulos hasta allí. Ahora, Arat, ¿estás allí? Arat. 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 ¿Está Arat? A ver, me ayuda Estefano. Y de ahí, Gabrielita, por favor, se va listando. Estefano, ¿estás allí? Sí, Estefano. Muy bien, Estefano. Sí, mí. Hemos contado de región en región, ¿ah? De espacio en espacio. Ahora, si yo te digo, vamos a contar de dos en dos, quiere decir que yo voy a agarrar dos espacios, o dos letras, ¿está bien? Sí, Si yo te digo, Estefano, mira, Estefano, vamos a juntar la letra A con la B. Si yo junto la letra A con la B, o los espacios, o las regiones A y B, olvídate de la C ahorita, mira solamente estas dos, la A y la B. Sí, mis notitas de la C. Ok, olvídate de la C, estamos con la A y la B. Si yo te digo, junta la A con la B, ¿formas un triángulo ahí? Mira, mira, voy a pasar por el lado, mira, tengo un lado aquí, tengo dos lados aquí, tengo tres lados aquí, y al cerrarlo tengo cuatro lados. ¿Me forma un triángulo? No. No me forma un triángulo, por lo tanto, no puedo contar eso, esa imagen, porque esa imagen no es un triángulo, y nosotros estamos contando triángulos, ¿está bien? Me formo otra figura que tiene cuatro lados, un cuadrilátero. Ahora, Estefano, seguimos ahora buscando, A con B no me forma un triángulo, pero si yo junto el B con C, si yo junto el B con C, ¿me formará? A ver, vamos a ver. No, no, no. A ver, a ver, piénsalo bien, el B con el C. A ver, mira, Estefano, bajamos, 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 va a un lado, vamos a la derecha, dos lados, y cerramos aquí, tres lados, me forma un triángulo, ¿me forma un triángulo a alcanzar la región B con C? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Estás seguro? No. Sí, mire, Estefano, Estefano, mira, mira, con tu dedito en la pantalla, haz esto, por donde voy a bajar yo. Si yo junto el espacio B con C, mira, estoy acá en la puntita, baja, 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 un lado, dos lados, y tres lados, ¿sí me forma? Ah, entonces sí te va a dar un triángulo. Claro, entonces eso quiere decir que si yo junto el B con el C, mira, ahí están juntitos, no está como arriba que está separado por una coma, ahí sí está juntito, el B con el C, sí me forma un triángulo. Ahora, si yo quiero juntar, Estefano, el C con el A, ¿me forma triángulo? No se puede. No se puede, imposible, ya me formaría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lados, y esta figura no es un triángulo, sí tiene seis lados. Entonces, si hemos contado de dos en dos, hemos formado solamente un triángulo. A con B no se podía formar un triángulo, A con C tampoco, pero B con C, sí, por lo tanto el B con C me ha formado un triángulo más, ¿está bien? Ahora nos vamos a los tres, a ver, me ayuda Gabrielita, gracias Estefano, Gabriela. Gabrielita, ¿estás? ¡Acá estoy! Excelente, Gabriela, este está fácil. A ver, Gabriela, y si yo junto en la región A con la región B y con la región C, Gabriela, ¿me formará un triángulo? Es decir, si yo junto estos tres espacios rojos, ¿me forma un triángulo? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Ajá! Muy bien, me va a formar un triángulo grandote, al juntar el A, coma, perdón, ahí no ponemos coma, porque ahí están todos juntos, al juntar el A, el B y el C, me va a formar un triángulo más, el triángulo gigante, el triángulo grande, el que está afuera, el que está bordeado con blanco, ¿está bien? Entonces, ahora, Gabriela, si sumamos tres triángulos, más uno más de acá abajo, más uno más de aquí abajo, ¿cuántos triángulos en total me ha formado esta figura de aquí? A ver, cuenta. ¿Cuatro? Cinco. Tres más uno. Cinco. Cuatro. Más una más, cinco. ¿Ok? Ahí quedó. ¿Cuál es la primera? La A, la segunda, la B, la tercera, la C, ahí voy tres triángulos. Luego, al juntar la B con la C, esta de aquí, me formó un triángulo más. Estamos en el cuarto triángulo. Y, Gabrielita me dijo que al juntar la A, la B y la C, me forma el triángulo gigante, el triángulo de afuera, este grandón. Entonces, en total, hemos visto que hay cinco triángulos en total en esta imagen. Ustedes tienen que estar escribiendo en este momento, ¿bien? Ahora nos vamos a la siguiente. Me ayuda, a ver, Felipe. Felipe, ¿estás Felipe? Ok, Felipe. A ver, primero vamos a ir de uno en uno. ¿Cómo se llama el primer triángulo? Recuerda que le hemos puesto los nombres de las letras. El primer triángulo. Este de acá me forma un triángulo, este de aquí que te estoy señalando, el primero. ¿El A me forma un triángulo? No. ¿No? A ver, vamos a ver, Felipe, vamos a contar los lados. Uno, dos, y tres. Sí, tiene tres lados. Me forma un triángulo. El A. Entonces colocamos aquí todos, chicos, A. Bien, estamos de uno en uno, ok, ponemos coma para ver que en el A hemos formado un triángulo. ¿El B te forma un triángulo? Felipe, a ver, míralo, fíjate si tiene tres lados. La figura B, ¿te forma un triángulo? Sí. Sí, excelente, ahí está el B, coma. Felipe, este de acá abajito, te forma un triángulo. Recuerda que tiene que tener tres lados, no importa, vas a encontrar triángulos más grandes, más chiquitos, más anchos, más angostos. Ok, lo importante es que tenga tres lados. La letra C, o el espacio, o región C, ¿me forma un triángulo? Sí, excelente, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque tiene tres lados, ¿cierto? Tiene tres lados. Muy bien, en total, ¿cuántos hemos formado de uno en uno? ¿Cuántos triángulos hemos formado de uno en uno? Tres. Tres, excelente. Ahora me ayuda Eliana, ¿Eliana está por allí? ¿Eliana? ¿Eliana no está? A ver, ¿Yusef? ¿Yusef? ¿Está Yusef? A ver, ¿Esteban? ¿Esteban? Ok, Esteban. Ahora, ya vimos de uno en uno, ahora vamos a ver de dos en dos. Esteban, mira, si yo junto el espacio A con el espacio B, me formará un triángulo, con tu dedito pasa alrededor del espacio A con el espacio B, mira, yo estoy pasando por aquí, bajo, voy a un lado, dos lados, y tres lados. Si yo junto el A con el B, ¿me forma un triángulo? ¿Forma un triángulo? ¿Sí? Sí. Sí, excelente, si yo junto el A con el B, me forma un triángulo, porque tiene tres lados, excelente. Ahora, Esteban, mira acá abajo, si yo junto este B con C, me formará otro triángulo, a ver, mira con tu dedito, pasa con tu dedito, tiene tres lados, vamos a contar, uno, dos, y tres. ¿Te forma un triángulo? ¿Sí o no? Sí. Sí, excelente, entonces pongo, ahí se ha formado el triángulo B, C, ok, y si yo junto el A con el C, este A con el C, que están separados, ¿se formará un triángulo? Sí. Sí. El A con el C. No, no, el A con el C, no, porque el A está por aquí, no, no, tuviera tres lados, y el C por acá, tres lados, tendría seis lados, y entonces ya no sería un triángulo. Entonces aquí vamos a contar, el A con el B me ha formado un triángulo, y el B con el C otro triángulo, por lo tanto tengo dos triángulos ahí, ¿está bien? Bien, ahora me ayuda, me ayuda, a ver, Leonardo, Leonardo, ¿me ayudas tú con esta última parte? Se nos va la hora, queda un minuto. A ver, Leonardo, si yo junto el A, el B y el C, ¿me forma un triángulo? Sí, sí. A, A, B y C, me formó un triángulo, el triángulo gigante, el grandote que está aquí, ¿cierto? Ajá, entonces aquí el A, B y C, me formó un triángulo más. Leonardo, ¿cuántos triángulos en total he formado con esta figura? Hay que sumar esto de acá, tres más dos, ¿cuánto es? Tres más dos, suma, suma. ¿cuántos triángulos en total he formado con esta figura? Gracias por ver el video.